Ruje, 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 que ahora pique un puto placer. Ya no me quiere ni el perro, no importa, tengo las llaves del tiempo, y ahora es mi hora. Rápido el movimiento, rápidos los días como el viento, rápido si me muevo, no importa, nada dejo, ni gano ni pierdo, y mi equipaje son mis sueños. No hay perro que me ladre, ni lastre que me amadre, no hay amores que cien años duren, ni valores que no sean costumbre. Nuevos sentimientos, como aire fresco no hay necesidad, nada me obliga, hoy puedo caminar sin sentirme mal. Soy un hombre libre, libre de costumbre, no quiero nada, ni como ni duermo, no quiero ser un estorbo. No hay perro que me ladre, ni lastre que me amadre, no hay amores que cien años duren, ni valores que no sean costumbre. Rápidos los días como el viento, rápido no importa, no pienso, ahora es mi hora, ya no gano ni pierdo, tengo las llaves del tiempo. Rápido si me muevo, no importa nada. No hay perro que me ladre, ni lastre que me amadre, no hay amores que cien años duren, ni valores que no sean costumbre. Rápidos los días como el viento, rápido los días como el viento, rápido no importa, no pienso, ahora es mi hora, ya no gano ni pierdo, tengo las llaves del tiempo. No hay perro que me ladre, no hay perro que me ladre, ni lastre que me amadre, no hay amores que cien años duren, ni valores que no sean costumbre. Rápidos los días como el viento, rápido no importa, no pienso, ahora es mi hora, ya no gano ni pierdo, tengo las llaves del tiempo. Rápidos los días como el viento, rápido no importa, no pienso, ahora es mi hora, ya no pierdo, tengo las llaves del tiempo. Rápidos los días como el viento, rápido, 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 rápido. Rápidos los días como el viento, rápido, 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 rápido